No es verdad que no quiero querer más Guardo el mar en un bote de aguarras Cúrame con tus dedos Llévame a tu lado, a mi lado Ya no estás, ya no estás, ya no estás Voy en la banda, mariposa Ponte tus manos Quiero dar manos mientras Amarillo patrinar malgastar Te llora casualidad de color Amapura se sentó con cuidado a mi lado Ya no estás, ya no estás Ya no Voy en la banda, mariposa Entre tus manos Mi pequeña Mi buena Mariposa Entre tus manos Dime que no es que más No estás, ya no estás No estás, ya no estás No estás, ya no estás